Actualmente, el mercado utiliza macetas de plástico de polietileno descartable para la siembra y comercialización de plantines. Con este sistema, las raíces se deterioran al manipularlas. Esto genera residuos tóxicos que demoran miles de años en degradarse, provocando daños ambientales. Smart Z es un contenedor biodegradable y compostable para plantines, que está elaborado en base a capas internas de almidón y capas externas de polímeros hidrófobos. Por eso, puede utilizarse en el exterior y resiste a la lluvia y el riego. Además, Smart Z libera fertilizantes de manera controlada. ¿Cómo utilizarla? Se entierra la Smart Z directamente con el plantín, en un proceso limpio que no deteriora las raíces. Con el riego, la Smart Z se irá degradando y liberará los nutrientes que tiene incorporados en el material para favorecer el crecimiento de la planta. Se puede controlar el ritmo y volumen de liberación, modificando el espesor de cada capa del polímero, diseñándolo a la medida de los productores. ¿Cómo se fabrica? Primero, se fabrican los pellets de almidón termoplástico, que contienen todos los activos. Luego, con estos pellets se alimenta la inyectora y se genera en un molde la Smart Z. ¿Qué materiales se requieren para su fabricación? Polímeros, plastificantes y nutrientes. ¿Dónde podría comercializarse? En diversos lugares, viveros, mercados de venta de semillas y de productos agroindustriales. Smart Z, una solución inteligente para un ambiente sustentable.